Hoy me toca decir a dos Aunque el corazón se quiebra en vos Las palabras se abogan en mi voz Pero es tiempo de seguir los dos O es que no te ame, o es que te olvide Es que el destino nos separa, nos divide Cada paso lejos duele más Pero sé que este es el final Adiós mi amor, te dedico en libertad Llévatele mis besos, mi lealtad Adiós mi amor, no llores más por ti Aunque el alma fue lo de Neco y Recuerdos quedan como una canción Que costeó un amor en el corazón Fuiste en mi sol en la oscuridad Pero el tiempo nos pide soledad No es que no te extrañe, no es que no sufra Es que el amor a veces se distraza de angustia Aunque vuela te dejo en libertad Llévatele mis besos, mi lealtad Llévatele mis besos, mi lealtad Adiós mi amor, te dejó en libertad Llévatele mis besos, mi lealtad Llévatele mis besos, mi lealtad Adiós mi amor, no llores más por ti Aunque el alma fue lo de Neco y Aunque el alma fue lo de Neco y Adiós mi amor, desde el fin